Es mi primera gran celebración como encargada de planta. Ahora yo soy la máxima responsable de las doncellas. Espero que todo salga bien. Ojalá estuvieses aquí, hermano. Belén, daros prisa, que aún hay mucho que hacer. ¿Por qué has tardado tanto? Los huéspedes están llegando. Estaba mi rato de descanso. Hoy yo sabemos que tienes algo que me pertenece. Si me hace algo, todo el mundo sabrá la verdad y perderé el hotel. Quiero dar las gracias a todos los presentes por haber venido hoy para celebrar con nosotros la entrada del gran hotel en una nueva era.